En 1989, un huracán tropical, no de viento, sino de melodía y letra, arrasó con las ondas de radio en América Latina. La canción Simón el Gran Barón, de Willy Colón, no solo hicieron que la gente se levantara a bailar, sino que también sacudió las mentes y corazones de muchos. Simón el Gran Barón, nos cuenta la historia de Simón, un hombre que desafía las normas de género y enfrenta el rechazo de su padre. Esta salsa no solo hizo mover las caderas, sino también las conciencias. Era como si Willy Colón hubiera escrito una novela en tres minutos y medio. Cuando la canción salió, causó una mezcla de fascinación y controversia. Era como si hubieran soltado una piñata llena de opiniones en una fiesta familiar. Algunos se escandalizaron, otros se identificaron y muchos más simplemente no sabían cómo reaccionar. Vamos a poner las cosas en contexto. Estamos hablando de finales de los ochentas, una época en que hablar abiertamente de temas como la identidad de género y la homosexualidad era como tratar de enseñar a bailar salsa a un elefante. Complicado y probablemente un desastre. Pero ahí estaba, valientemente, tocando un tema tan delicado con su trombón y su voz. La canción cuenta la vida de Simón, quien se convierte en Simone, quien enfrenta el rechazo de su padre, un hombre atrapado en sus propias creencias tradicionales. La historia culmina con una tragedia que deja un mensaje poderoso sobre la aceptación y el amor incondicional. Claro, la controversia no se hizo esperar. La canción fue criticada por algunos sectores conservadores, mientras que otros la elogiaron por su valentía y honestidad. Era como si Willy Colón hubiera arrojado una piedra a un charco y creado olas que aún resuenan hoy en día. Pero a pesar de toda polémica, Simón, el gran varón, logró algo que pocas canciones pueden hacer. Abrió un diálogo y puso sobre la mesa un tema que necesitaba ser discutido. La canción no solo es un himno de salsa, sino también un recordatorio de que el amor y la aceptación deben prevalecer sobre el odio y el prejuicio. Así que, la próxima vez que escuches Simón, el gran varón, y te sientas tentado a mover los pies, recuerda también mover la mente y el corazón, porque como nos enseñó Willy Colón, a veces la música puede ser la chispa que enciende el fuego del cambio social. Simón, el gran varón, una canción, una historia y una lección de vida.